Viene la jugada de centro, pega al arco, va Roger, rebota, Pereira otra vez y ahí sí, después de 800 rebote y con mucha fortuna le queda al jugador, no la puede tener el arquero, va Roger Martínez y va Pereira, con bastante fortuna le vuelve a quedar porque nadie la puede agarrar, el arquero no la puede agarrar bien, rebota al palo y ahí le queda y el 1-0.